Se descubre la desgarradora verdad detrás de la voz de José José. Su verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz, nació en 1948 en el seno de una familia de artistas. Su madre era una pianista clásica y su padre, José Sosa, un tenor profesional que lamentablemente no alcanzó el éxito y encontró refugio en la bebida. Esta dependencia, que también sería el triste destino de José José, marcó el inicio de una vida llena de desafíos. Desde joven, José José trabajó arduamente para labrar su camino en la música. Comenzó dando serenatas y tocando en bares. Aunque al principio sus intentos no lograron gran repercusión, su destino cambió cuando decidió grabar La nave del olvido. Esta canción, que había sido popularizada por Mirta Pérez, alcanzó nuevas alturas con la interpretación de José José, convirtiéndolo en un fenómeno de la música latina. En 1970, con su interpretación de El Triste en el Festival Internacional de la Canción, José José se consagró como una estrella. Este momento marcó el inicio de una carrera brillante, pero también tumultuosa. A pesar de su éxito, la vida personal de José José estuvo plagada de inconvenientes. En 1972, una fuerte neumonía afectó irreversiblemente sus pulmones, lo que eventualmente impactó en su capacidad vocal. Aún así, siguió adelante y en 1976, tras su divorcio de Kiki Herrera, retomó su carrera con éxitos como Gavilán o Paloma.